Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, aquí estás. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré y te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, aquí estás, aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, aquí estás, aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Señor, tú aquí estás, aquí estás, aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Oh, aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy y siempre tú eres. Vamos, iglesia. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, 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 abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Dios le bendiga a cada una de las personas que se van a conectar en esta noche para escuchar este mensaje de Dios, esta palabra poderosa que yo he puesto en mi corazón para cada uno de ustedes, mis hermanos. Espero que Dios me lo llene de bendición y que se encuentre insaludable sobre todas las cosas. Les quiero agradecer a Dios por esta oportunidad que me ha concedido y a mis pastores que me la permiten. Dios me ha concedido. Espero que no tengan una iglesia donde visitar y allí estaremos a sus órdenes. Cuando guste pasar, puede pasar. No cobramos la entrada, tampoco la salida, pero me siento gozoso por esta oportunidad que me han concedido. Y hoy quiero ministrar bajo el tema abriendo camino por donde no hay. Por qué abriendo camino por donde no hay. Bueno, como podemos ver hoy en día, estamos pasando por momentos tan difíciles. El mundo ha cambiado totalmente. Todo ha cambiado. La humanidad ha dado un cambio radical en cuanto a lo que era su costumbre anteriormente. Y en este momento hemos podido ver que algunos de nosotros, me incluyo algunos de nosotros, no hemos sentido entre la espada y la pared donde no hay camino. Pero entendiendo nosotros que le servimos a un Cristo vivo que abre camino por donde no hay. Por esa razón, el Señor puede detener mi corazón y es abriendo camino por donde no hay. Así que, mis queridos hermanos, les voy a pedir que me acompañen en el libro de Éxodos, en el libro de Éxodos capítulo 14, versículo 11 para empezar. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el nombre de Cristo. Dios siga bendiciendo a toda esa persona que se están conectando, que estarán conectados, escuchando esta palabra. Dios me lo bendiga a todos. Un abrazo a cada uno de ustedes. Se le extraña mucho y estamos aquí para servir a sus órdenes. Gloria a Dios y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice y dijeron a Moisés no había sepulcro en Egipto que no ha salvado. Para que moramos en el desierto. Saltamos al 13 y Moisés le dijo al pueblo no temáis esté firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy veis visto nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El 21 y extendiendo Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar. Se retirase por recio 20 oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco y teniendo las aguas como muro a su izquierda y a su derecha y a su izquierda. Gloria a Dios bendito sea el nombre de Cristo. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra verdad. Padre santo y os eterno padre de la gloria vengo ante tu presencia en el nombre de Jesús primeramente agradeciéndote por esta palabra que tú me ha permitido leer señor. Gracias padre por lo que tú ha hecho en la vida de cada uno de los pastores señor. Gracias por lo que tú ha hecho en la vida de cada uno de los miembros Jesús de diferentes iglesias señor ya que somos un solo cuerpo en Cristo. Te pido padre que tenga el dominio y control de este mensaje señor. Toda la gloria es tuya padre. Yo nada sé nada soy Cristo. Tú lo eres todo padre de mi alma. Tú lo sabes todo señor. Oh Cristo me pongo en tus manos y te pido que bendiga cada persona que va a escuchar esta transmisión en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno mis queridos hermanos todos conocen la historia del pueblo de Israel. Porque fui al libro de esos dos. El libro de esos dos relata una historia muy importante un acontecimiento muy importante que pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue un pueblo que fue oprimido por 400 años por los egipcios como todos lo saben o algunos lo saben. Y Dios usa a este varón a su hermano también que es Moisés y Arón. Pues Dios manda a estos dos siervos a un lugar desconocido. Lo manda Egipto a enfrentarse ante un faraón. Y me identifico un poco con Moisés porque realmente me quedaría atónito que me manda donde un faraón yo simple siendo un simple hombre sin ningún ejército sin nada. Pero entendiendo que Jehová estará conmigo pues las cosas cambian. Y Dios le hace el llamado de diferente manera a Moisés. Ya a la final como todos saben o algunos saben Moisés cede y va. Pues ya todos saben lo que sucede de las plagas y todas estas cosas. Pero me quiero centrar hoy en día en lo que es Moisés frente al mar. Y los egipcios. Podemos ver esta escena. Está el mar los egipcios y Moisés y el pueblo. Me imagino en ese momento que ese pueblo sintió pánico. Y como podemos ver. Ellos le dijeron no había sepulcro en Egipto que no ha sacado para que moramos en el desierto. Un pueblo que ya que ya había visto la gloria de Dios manifestarse en el desierto. En este punto duda en el punto cuando su vida son amenazada por la muerte. Hay duda después de haber visto la gloria de Dios un tiempo atrás. Y así y así pasa con nosotros mi querido hermano. A veces dudamos de Dios conociendo lo que Dios ha hecho con nuestra vida. Entendiendo de dónde Dios nos ha sacado y dónde estamos hoy en día. Y en ese momento cuando nos sentimos tentados. Cuando nos sentimos afligidos. Cuando nos sentimos que lo que lo hemos perdido todo. Dudamos y le digamos Señor pero realmente lo que Dios está haciendo está bien. Realmente tú existes. Realmente estoy haciendo lo correcto o perdí algo equivocadamente. Y es triste. Es muy triste eso. Yo realmente lo digo por mí. He pasado momentos muy difíciles. Pero en esos momentos difíciles he entendido que Dios está conmigo. Porque si Dios no hubiese estado conmigo en esos momentos tan difíciles que yo pasé. Créame que yo no estuviera aquí hoy en día predicándole esta palabra. Pero en esta noche yo quiero soltarle a cada uno de ustedes. Iglesia. Tabernáculo de la fe. Toda la iglesia y todos los miembros que estén viendo esta transmisión. Que no te rinda mi hermano. Sierva. Pastores. Evangelistas. Misioneros. No te rinda. No te rinda. Sigue hacia adelante. No importa que te encuentres entre la espada y la pared. Tú le sirves a un Dios vivo. A un Dios real. A un Dios que venció en la cruz de Calvario. A un Dios que fue el Hade y buscó las llaves de la muerte. Dios controla la vida y la muerte. A un Dios que venció y no hay imperfección alguna en él. Nunca cometió pecado. A un Dios perfecto, inigualable, incomparable. Tú le sirves a un Dios vivo. Que a uno sateo los buscan y no le encuentras. Ese al Dios que tú le sirves. El Dios de nosotros no necesita ayuda para ser cargado y movido de un lugar a otro. Como los ídolos. Porque nuestro Cristo es real. Y vive y vivirá por los siglos de los siglos eternamente y para siempre. Así que avanza. Y cuando te encuentres en esa situación. De que aquí está el enemigo. Y te sientes rodeado también por este lado. Clama en ese momento a Cristo. Y Dios utilizará lo que tú portas. Para que él abra camino donde no hay. Porque Jesús, solamente Jesús. Puede abrir el camino por donde no hay. Solamente Cristo te puede guiar por el camino de la sabiduría y de la verdad. No intente entenderlo todo. No quiera comprenderlo todo. Porque no va a poder. Los pensamientos de Dios no son los tuyos. Dice la Biblia que nuestro pensamiento no parece en recto. Pero su final es final de muerte. Nosotros somos los imperfectos. Nosotros somos los que fallamos. Cristo no falla. Cristo nunca fallado. Fue tentado de diferente manera. Como hombre y nunca falló. ¿Qué te hace creer que va a fallar ahora? Guiando tu propósito por el camino correcto. Si él mismo es la verdad y la vida. Satanás solamente vino para matar, ultar y destruir. No hay otra forma. Solamente Cristo es la solución de tu destino. Busca de Cristo. Y dice la palabra que busquemos su reino. Y que todas las cosas vendrán por añadidura. Y Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Y tenemos que comprender todas las promesas que Dios ha depositado en su palabra para cada uno de nosotros. Entender que. No importa. Lo que. Hemos sufrido por así decirlo. No importa lo que hemos pasado. Cristo nos sacó de la tiniebla. Y nos trajo a su lua mirable. Y nos dio ese privilegio. De no ser huérfano ya. Sino ser llamado hijo de Dios. Yo te sorto. De todo corazón. Visita que está viendo. Iglesia. Pueblo de Cristo. Que te acerque más a Dios. Y que entienda. Que lo que sí ha ido de tu vida. No es porque eras tuyo. Fue porque nunca te perteneció. Y que entienda. Que cuando te encuentres entre la espada y la pared. Dios abre camino. Por donde no hay. Como lo hizo con este pueblo. Y lo hizo en muchas historias de la Biblia. Que pasaron. Que no son cuentos. Son cosas reales. Promesas reales para nosotros. Que se han ido cumpliendo. Que se han ido cumpliendo a través de los tiempos. Cristo vive. Y para siempre su misericordia. Así que mi hermano avanza. Sigue avanzando. Si te caes. Levántate. Si te caes. Levántate. Si te caes. Levántate. Y si te caes. Levántate otra vez. Pero sigue avanzando. No te detengas. La guerra es recia. Pero sigue avanzando. Resistió al diablo. Y él huirá de vosotros. Orará en todo tiempo. Y fuera de tiempo. Para que no entré en tentación. Dice la palabra. Revestió con la armadura de Cristo. Mi alma. Tienes que glorificar a Cristo. En todo tiempo. Igual la tuya también. Porque tenemos que ser agradecidos. Tenemos que. Entender que solamente Cristo. Pudo salvarnos. Que el psicólogo. No tenía la solución. Que el médico. Se le acabó la medicina. Se le acabó la ciencia. Y donde termina tu fuerza. Empieza la de Jesús. Tenemos que entender. Que simplemente somos seres humanos. Y que Dios en otro complemento. Dios te bendiga grandemente. Espero que. Esta pequeña reflexión. Te sirva para tu vida. Y te haga entender que. No todo. Ha llegado a su fin. Hay un propósito. Que tiene que cumplirse en tu vida. Tú no eres casualidad. Porque Dios. No es un Dios de casualidades. Sino un Dios. De verdad. Y propósito. Sigue hacia adelante. Dios bendiga a tu familia. Bendiga a tu casa. Grandemente. Y te ayude. A acercarte más a Dios. Y si no conoces de Cristo. Que me escucha. Visita que me escucha. O personas que. No asisten a ninguna iglesia. Busca una iglesia. Congrégate. Y. Dale una oportunidad a Cristo. Para que tú veas. Lo que Él puede hacer en tu vida. Solo una. Una nada más. Y tú verás. Lo que Jesús. Hace en tu vida. Porque Cristo es real. Y cambia. Yo te bendiga. Grandemente. Gracias. A todas las personas. Que se conectaron. Gracias a todas esas personas. Que estuvieron ahí. Escuchando. Este mensaje. Esta reflexión. Le agradezco. Nuevamente a mis pastores. Por esta oportunidad. Que me concede. Y a Dios. Que me la permite. La gloria es de Cristo. La gloria es de Dios. Y para concluir. Quiero hacer una pequeña oración. Por cada una de las personas. Están ahí. Por los enfermos. Y. Y por los pastores. Padre Santo. Dios eterno. Vengo ante tu presencia. En el nombre de Jesús. Primeramente. Agradeciéndote Señor. Por este momento. Que tú me has permitido. Predicar tu palabra. Señor. Te doy toda la gloria. Y toda la honra. A Cristo. Y te reconozco. Como mi creador. Como mi salvador. Padre. A través de las redes. Señor. Señor. Reconociendo. Que solamente tú cambias. Transformas. Y que solamente tú. Señor. Lo puede impactar. Padre. Y revelar lo que está bien. Y lo que está mal. Cristo. De mi alma. Padre. Te pido. Por los pastores. Bendícelo. En gran manera. Y guíale. Por el camino. De la verdad. Y de la justicia. Que eres tú. Señor. Para la gloria. Y la honra. De tu nombre. Cristo. Te pido. Jesús. Que haga tu voluntad. Padre. En su cuerpo. Cristo. Siempre. Que tu nombre. Sea glorificado. Entendiendo. Señor. Que no todas las enfermedades. Son para muerte. Si no. Para que el hijo del hombre. Sea glorificado. Señor. No lo entendemos todo. Cristo. Pero si entendemos. Que tú eres fiel. Y que tú quieres lo mejor. Para nosotros. Y que tú eres perfecto. Y no te equivocas. Señor. Yo te pido todo esto. Creyendo. Lo que tú lo hiciste. Padre. En el nombre. De tu hijo amado. Cristo Jesús. Que vive y reina. Por los siglos de los siglos. Amén. Dios la bendiga. Amén. Jesús la bendiga. Amén. In this place, I worship you, I worship you, you are a way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, you are a way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Say you are a way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, you are a way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, you are a God, that is who you are. Hallelujah, hallelujah. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Oh, milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, declaramos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres camino, cumples promesas. Chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!